Pues si lo sé, salto. Si me enteré el rodeo que me iba a dar. No sé si luego voy a tener tanque, así que lo voy a hacer ahora. Venid, ven. Venid a por mí. Ok, voy a ir por el otro lado. Por aquí. Ok. 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 Va pillando el concepto en la mitad del puente. No, no, no. Ah, no hay puente. Espero. ¡No hay puente! ¡No hay puente! Vale, chao Me estoy meando, ahora vuelvo Si muero, pues ya muero Me estoy meando, ya muero Me estoy meando, ya muero Me estoy meando, ya muero ¿Curiosa? Tu tarea es acabar con esta atrocidad Vete allí y acaba con esos francotiradores Demostremos a la población de EOS que la red faction lucha por ellos ¿Qué hice 2B en los audios? Los francotiradores están operando en el barrio residencial de EOS Tía aula Confirmamos al menos 5 hombres armados, quizá más La situación es crítica de esto Disparado a dos hombres más Encuentra a otros francotiradores y detalles Vale Ahí arriba Por ejemplo Voy a llevar un vehículo bueno Anas, no estás aquí, ¿verdad? ¿Se habrá tenido que ir o algo? No estás aquí, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Tú de qué eres? Eres mío. Vale. Ya, 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 ya. Hola. Hola. Si no bajáis os bajo yo. Eso lo tengo más claro que el agua. Tampoco me seguía mucha gente en Neos, la verdad. Ya no me importa mucho. Ya, ya, ya. Estaba a punto de petarme el puto juego, te. Vale. Estoy matando a ese hijo de puta. No. 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 Cuidado. Ese también tiene un francotrador, ¿eh? Que no esté en un edificio no quiere decir que no sea francotrador. Vale. Mierda. 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 Casi, casi. Va a morir otra vez. Ah, pues no. Hmm, curioso. No, no, no. Perder el favor del pueblo me da un poco de mierda. Me equivocaba de botón. Me equivocaba de botón. Vete a la mierda, gilipollas. ¡Coño! Por cierto, Ana, ¿me vas a contestar a lo que te he dicho antes o no lo vas a hacer? ¿Qué ha pasado en el grupo? ¿Qué le ha pasado a esta? Te lo he preguntado antes. ¿Qué le ha pasado a la mierda? Pa' vaya. ¿Qué le ha pasado a la mierda? ¿Qué le ha pasado a la mierda? Vale. Esto sigue corriendo, Mason. Corre. Y ahora en ningún momento... Que en ningún puto momento se te dé por pulsar el botón de correr. Un francotirador, men. Un francotirador, men. Un francotirador, men. Un francotirador. Adiós ¿No? ¿Entonces estás aquí? Sí, ahí ya está Y tú también No Verdad Sigue corriendo Simplemente no te pares Continúa Irónico Irónico Quinto Irónico No ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es más probable que esté aquí ¡Sí! ¡Estaba ahí! ¡Trancotirador neutralizado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uff! Me estaba dando un microinfarto porque estaba viendo mi vida Y hasta que no pone el cargando no se guarda ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala por tonta! Intenta no chocar ¡Vale!